Se levanta el zaguero del conjunto de Boston River, Valdés, que estaba caído. Aún el que va a tomar Pedro Mirán, pide la Quintana. Pide también la pelota por dentro, Abel Hernández con Arezzo. Más atrás está esperando Menchenco, más atrás también está esperando el jugador Cristóforo. Va a venir el Aún el que va a tomar Pedro Mirán para el conjunto de Peñalol. 0 a 0 el partido, cerca de 30 mil aficionados. Aquí en el estadio campeón del siglo, va la pelota colocada para la Quintana. La Quintana para Pedro Mirán, tiene un centro abierto, salta Arezzo, salta Abel Hernández. Toca la pelota, Hernández, atrás, un remato izquierda, violento, penal. Penal, derribaron a Abel Hernández cuando venía a buscar la pelota. Otro penal cobrado por el señor Leodán González. Le cometen penal a Abel Hernández que venía a buscar la pelota. Parece que lo llevaron por delante y el árbitro que estaba de frente de la jugada cobró otro penal. Y otro penal favorable a Peñalol. Es el tercer penal que cobra, cobró anteriormente uno que tiró Arezzo y fue atajado. Otro que tiró el jugador del conjunto de Boston River, Novik. Y también lo atajó el arquero de Peñalol y ahora cobra el segundo penal favorable a Peñalol. Y lo quiere Abel Hernández, se lo hicieron a él. Para mí llegó primero la pelota, se llenó de pierna el adversario y lo derribó en el área. Está escuchando el señor Leodán González. Aun cuando estaba muy cerca la jugada difícil, que se hace equivocado. Penal que va a tomar el jugador Abel Hernández. Arco de la tribuna, Welfi, 0 a 0. El partido transcurre en 38 minutos. Se va a adelantar Abel Hernández a tomar el penal favorable a Peñalol. Va a colocar la pelota Abel Hernández. Puede ser su primer gol en caso de notar en el campeonato uruguayo por parte de Abel Hernández. Vierna izquierda, el piloto de Peñalol. Tercer penal que cobra Leodán González. Se va a adelantar Abel Hernández. Va a rematar el tiro penal. Sigue escuchando al barpita al árbitro del penal. Coloca la pelota a Hernández. Tiro de izquierda. Le atajaron. Rebote y gol. Gol de Peñalol. Hernández tiró muy mal el penal. Se lo volvió a atajar Silva. Dio rebote y se la dejó en el pie de Hernández. Que en el rebote tiró contra Arco. Habilitado por el rebote en el arquero. Y decreta Abel Hernández el primer gol del partido. Una noche en donde los arqueros atajaron tres penales. A los 38 y medio tuvo la mala suerte Silva que dio rebote. Y el penal tirado por Hernández. El propio Hernández rebote lo consiguió convertir. Gana Peñalol por un a cero. Hernández autor del tanto. Si costará hacer un gol en este partido. Que van tres penales y de rebote Abel Hernández. Que no está pasando un buen momento. Abre la cuenta. Abel Hernández se mete en el gol en Peñalol. Silva les dijo. Más no puedo hacer. Lo atajó y estuvo lenta. La defensa del Boston para reaccionar. Hernández abre la cuenta. Informa. Hora. 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 Gracias.